El XIX Festival Cultural de Otoño en Lagos del Centro Universitario de los Lagos concluyó con más de 50 actividades de diferentes ejes principales ofertados este año, tales como la riqueza culinaria tradicional, la equidad de género y el medio ambiente. Las actividades culturales destacaron con 27 eventos realizados, seguidos de 12 actividades científicas, al igual que 12 de medio ambiente, 5 gastronómicas y 3 con perspectiva de género. La doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica del Centro Universitario de los Lagos, compartió cuáles de todas las actividades realizadas en este festival fueron las que más destacaron. La parte musical me parece que puede ser muy rescatable, tanto la inauguración como la clausura, también los eventos que iban dirigidos al público infantil, creo que eso también generó mucho impacto, mucha expectativa y creo que fueron eventos que le pusieron un énfasis muy lindo al evento. El Festival Cultural de Otoño en Lagos este año volvió a la presencialidad después de dos años y de acuerdo con Padilla Martínez, el público generó muy buena respuesta en esta edición. La respuesta del público superó todas las expectativas, en realidad veíamos gente que llegaba de forma fortuita al evento y salían súper satisfechos, además de las invitaciones que nosotros hacíamos de manera dirigida a ciertos públicos, a ciertas audiencias, y en general todos los eventos superaron la expectativa de asistencia. Para la actual administración del Centro Universitario de Los Lagos es la primera vez que coordina y organiza este festival, aspecto que resultó provechoso para la adquisición de nuevos aprendizajes, además de generar una cercanía con la comunidad. Fue de mucho aprendizaje, fue también una forma de vincularnos de manera más profunda y más íntima, más amorosa, más cercana con la población. En este caso, con la gente de Lagos de Moreno, con el colectivo, con la gente que pequeños y medianos productores, con la gente que tiene aquí muchos años, y eso también creo que fue algo súper bueno, que también impactó de forma positiva y también nos ayudó a llevarlo de mejor manera. El CULagos asegura haber formado un buen precedente, mismo que les genera un compromiso mayor para el próximo año, y desde este momento les marca nuevos retos a superar en la organización y calidad de futuras presentaciones culturales. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44 y UDG TV, Sara Isabel Barajas.